Soy Magaly González de Lario, pastora, life coach y autora del libro La Victoria de la Fe, ¿Cómo mantenerte firme aún en la adversidad? Me encuentro aquí feliz porque estoy en Compartiendo la Visión con la pastora Elayne Enrique, un programa maravilloso. Nos vemos en este hermoso programa, espacio que les tenemos para todos ustedes, donde va a haber mucha bendición y una forma de vida nueva que puedes incorporar en tu diario vivir.